Hola amigos de la mística photoshopera, ¿cómo están? Soy Nicolás. Hoy les voy a mostrar cómo borrar el fondo negro de una imagen, así, de esta forma. Muy fácil y sencillo. En realidad no hay nada fácil y sencillo, así que lamento decir eso, pero sí con trabajo no está complicado. Eso podría ser, es más cercano a la realidad. Bien, y en este caso lo que yo usé fueron dos herramientas, así que les voy a mostrar con dos herramientas y algunas combinaciones cómo se puede conseguir este resultado. Eso sí, en el medio te voy a dar un montón de trucos como para que puedas usar para este proyecto y otros más. Son cosas que no las tiene que saber nadie, solo quedan entre vos y yo, ¿sí? Así que bueno, como se ve acá, se eliminó el fondo, ¿sí? Vamos a usar dos técnicas como te digo y pueden existir más, pero para un caso como este, yo considero que con estas dos formas va a estar bien. Eso sí, en el video te voy a proponer una idea que si te parece bien, podemos hacer algo para trabajar juntos. Así que vamos a darle manos a la obra. Bueno, muy bien, acá se ve la máscara hecha. Lo que voy a hacer es eliminarla desde acá, clic derecho a eliminar máscara y me va a quedar como, bueno, como capa cero, ¿sí? Cuando vos trabajes con este archivo, que de hecho te lo dejo en la descripción para que descargues y me sigas paso a paso, cuando vos lances tu archivo acá te va a aparecer como fondo y yo lo tengo como capa. Así que lo que voy a hacer es ponerlo como igual que lo tuvieras vos, ¿sí? Y acá va el primer truco. Primero o segundo, bueno, ya no sé. Toco la tecla F12. Primero abro acá el historial. Toco F12. Ahí se ve todo lo que yo estuve haciendo. Y con F12 lo que se hace es vuelve al inicio de cómo estaba el documento, o sea, de forma inicial. Por eso ahora se ve como fondo, ¿sí? O sea, perdí todo lo anterior y queda como fondo. Acá está el candadito. Y así es como te va a aparecer a vos. Así que ahora sí, vamos paso a paso. Le damos clic al candadito este. Pimba. Y ahí desaparece. Tenemos la capa cero que es con la que vamos a trabajar. Bueno, muy bien. Vamos a usar ahora entonces la herramienta selección rápida o varita mágica. Cualquiera de las dos. Para el caso lo mismo. Voy a preferir esta de la varita mágica. Y si querés ver un video de bien cómo se usa esta herramienta, acá arriba te dejo la recomendación para que puedas aprender a usarla bien. ¿Sí? Bueno, en este caso tenemos la imagen que está un poco oscura. En mi caso se puede notar que viene una luz acá desde el costado. Esto va a requerir un poquito de trabajito lindo. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a usar esta opción de acá arriba que dice seleccionar sujeto. Vamos a probar cómo queda. Bien. Y ahora comprobamos. Nos acercamos acá con la lupita, con el zoom. Y podemos ver que más o menos quedó, la verdad que bastante bien. No me puedo quejar. Hay unas zonas que habría que corregirlas, pienso yo. En este momento vamos a deseleccionar acá. Y vamos a crear una capa de ajuste de brillo contraste. Vamos a variar el brillo. Vamos a variar el contraste. Y vamos a tratar que se despegue un poco la imagen del fondo. Ahí está. Yo creo que ahí puede andar bien. Y ahora de vuelta con la varita mágica. Tocamos acá seleccionar sujeto. Pero mucho cuidado con esto. Deberías esto tenerlo enmarcado. Sí. Porque de esta forma muestra todas las capas. Es decir que todas las capas que están por acá, las toma como si fuera una sola. Si no, tenés que estar parado con mucho cuidado en la capa en la que quieras trabajar. ¿Sí? Vamos a ver acá. Seleccionar sujeto. Y ahora sí. Con esta pequeña ayuda, tal vez Photoshop hizo un recorte apenas mejor. Y yo considero que ahí más o menos está bien. ¿Sí? Bueno, vamos a crear la máscara ahora desde acá abajo. Esta capa de ajuste no nos sirve más. Listo, queda ahí. Y acá tenemos uno de los primeros métodos que igualmente hay que perfeccionar. Y te voy a mostrar cómo. Como puedes ver, mi fondo, estos cuadritos, es la transparencia que yo tengo personalizada. Los puse un poco más grandes y claritos. En este video de acá arriba te enseño cómo trabajar con ese fondo de transparencia. Por si lo querés eliminar o ponerle otro color. ¿Sí? Si te molesta o querés algo más personalizado. Yo lo puse más grande porque si no me molesta tan chiquito. Bueno, muy bien. Y acá tenemos el borde que está un poco difuso. No está del todo bien preciso. De hecho, podríamos haber trabajado también con la pluma. Que también te voy a dejar acá arriba un video recomendado para cortar con pluma. Pero en este caso no haría falta porque el contraste es bastante notorio entre la figura y el fondo. ¿Sí? Así que este primer paso está bien. Vamos a hacer lo siguiente. Con la tecla Alt y clic en la miniatura entramos en la máscara. Y acá podemos comprobar el borde o los bordes como están hechos. Y está la verdad que bastante feo. Vamos a hacer clic con Alt ahí de vuelta y salimos. Y ahora vamos a aplicar lo siguiente. Lo que necesitamos hacer es un refinamiento del borde. Para eso doble clic en la miniatura de la máscara. Y acá podríamos trabajar con estas opciones que tenemos acá. Y tratar de variar un poco. Vamos a subir la opacidad para ver bien lo que estamos modificando. Vamos a modificar un poco y buscar el balance correcto. Acelero el video hasta que encuentre el punto justo. Considero que ahí conseguí un borde bastante bien. Radio no influyó mucho. Lo dejo en 2 píxeles. Redondeado 35. Desvanecer 1,2. Contraste 78. Y desplazamiento de borde menos 82. Esos son los valores que yo tengo que más o menos quedas bien. Por ahora lo dejo así y le voy a dar OK. Muy bien. Ahí se podía ver justo el antes y el después. Bueno. Hay algunos pequeños detalles como este pedacito de acá. Pero apenas es imperceptible. Igualmente. Bueno. Vamos a poner acá una capa de fondo. Ahí la rellenamos rápidamente con negro. La invertimos. Con un blanquito que se puede ver ahí. Y acá quedaría del todo bien. Tenemos acá una zona que esto no lo tomó. Lo que fue la varita. Una selección automática. Son esos pequeños detalles que tampoco es perfecto el programa. Lo seleccionamos. Buscamos la máscara que está acá. Y listo. Y ahí más o menos estaría. ¿Sí? Van a quedar detallecitos. Que esto siempre va a haber que trabajarlo en un punto. Bueno. Ahí tenemos. Digamos. El primer método. ¿Sí? Yo se lo estoy mostrando como un poco en cámara rápida. Para poder usar todos los métodos. Esto conllevaría. Obviamente. Si hago doble clic acá. Entrar en la máscara. Tratar de todos estos bordecitos recortarlos bien. Más que nada. Lo que es el pelo. Que igualmente ahora te digo un truquito para esto. Mucho mejor. Que por lo menos yo prefiero usar. Pero en principio el cuerpo está bastante bien. Después con el tema del cabello con el pelo. Nos meteremos ya más en particular. Pero en primera instancia lo que es el recorte de la figura. Está bien. Está perfecto. Aprobado. Muy bien 10. Así que acá tenemos el primer método. Si te parece bien. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a continuar con el segundo método. La segunda herramienta. Que para mí es mi preferida. Y una de las mejores. Ah. Esto que tengo por acá. Es verdad. Te invito a suscribirte. Activa la campanita. Y esté pendiente de los nuevos videos. Voy a compartir un montón de herramientas. Que te van a servir para todos los proyectos que vayas a hacer. Y si crees que esto vale la pena. Dale. Sumate. Bueno. Como te decía. Vamos a eliminar entonces esta máscara. Si vos viste recién. Creo que es una forma bastante simple. Pero ahora nos ponemos serios. Porque le toca el turno a los canales. También te voy a dejar un video recomendado. Porque vamos a trabajar mucho con esto. De hecho te voy a dejar un video para trabajar. Y recortar lo que es el pelo sobre un fondo blanco. Porque esto es. La verdad que es súper importante. Bueno. Acá tenemos los colores de los canales. Si. Los canales RGB. Que es rojo, verde, azul. En inglés. Red, green, blue. La combinación nos da nuestra imagen original. Si. Pero cada uno de estos colores es en particular. Bueno. Corresponde al valor de luz. O ausencia de luz que existe en cada canal. Entonces lo que podemos hacer es combinar estos canales. Para poder generar una capa de canal nueva. Que va a ser nuestro canal alfa. Y un canal alfa es un canal que te permite generar recortes. Así que vamos a meterle mano. Vamos acá. Vamos a ir acá. Ahí está. Esta la vamos a eliminar momentáneamente. No nos moleste. Esta lo mismo. Concentramos en esta. Ahora sí. Y ahora de vuelta. Vamos a imagen. Calcular. Y ahora sí. Acá tenemos. Bueno. Origen. Estamos trabajando con el único documento que tengo abierto. Que es este. Acá también. Va a combinar el origen 1 y el origen 2. ¿Qué cosa? Del origen 1. O sea. Este archivo digamos. Vamos a trabajar con lo que es la capa 0. ¿Sí? Que es la que tengo acá. ¿Bien? ¿Sobre qué canal? El rojo. Y en el otro. Alternativa acá. Tengo verde. Azul. Rojo. Y lo que tengo que tratar de hacer. Otro pequeño truco. Control menos. O control más. Me alejo. Y me acerco. O me acerco del. De la imagen allá atrás. Lo que tengo que buscar. Es que contraste lo mejor posible. La figura del fondo. ¿Sí? Voy a tratar de. Buscar la mejor alternativa. Yo considero que en realidad. Rojo. Sobre rojo. Queda bien. Y el modo de fusión. Es decir. Cómo se combinan los grises. Y los negros. Y los demás. Podría si querés buscar. Alguna alternativa. Que te convenza a vos. Pero a mí. Me convenció el de acá. El de superponer. Acá veo que hay un buen contraste. Que vamos a tener que trabajar ahora. ¿Sí? Le voy a dar ok. Y esto. Ah. El resultado de acá. Va a ser un nuevo canal. O puede ser una nueva selección. Vamos a trabajar ahora con canales. Directamente. Vengo acá a canales. Y acá está. Nos creó este canal alfa nuevo. En el que no es nada de esto. Es un canal. Esto es una capa de canal. Mucho cuidado. Para volver a trabajar con el documento. Hay que hacer clic acá en RGB. Bien. Yo estoy viendo que hay como una especie de manchón. Por acá atrás. Medio gris. Que esto nos va a dificultar. Vamos con los pequeños trucos. Si hago control clic sobre la miniatura de la capa de alfa 1. Nos genera una selección. Y está tratando de seleccionar. Bueno. Blancos. Grises. Negros. Diferentes cosas. ¿Sí? Lo que tenemos que tratar de tener acá. Es un buen contraste. O sea. Blanco y negro. Nada más que eso. Así que tenemos que ajustar. Hacia eso. Lo que vamos a hacer es trabajar con la herramienta pincel. Vamos a usar un tamaño. A ver. Vamos a ver. 150. Sí. 150 va a andar bien. Listo. En color negro. Cuidado acá. Te muestro el paso a paso. Porque hay veces que tenés configurado el pincel como quedó de antes. Y es una macana. Y acá el modo que va a ser importante. Vamos a dejarlo en superponer. ¿Sí? Fíjate que cuando pinto. Va. O sea. Pinto con negro y elimina. O sea. Está pintando con negro. Y deja de lado o pinta por encima de lo gris. O sea. Lo que no está definido en este caso. Me acerco. Y fíjate esto. Si pinto acá. Bueno. Ahí estoy eliminando todo. ¿Sí? Y si pinto con blanco. Lo doy vuelta. Va a realzar el blanco. ¿Sí? Si pinto por acá. En el borde. Tengo que tener cuidado. Porque existen algunos píxeles. Ahí. De color grisáceo. Que me los va a levantar. Así que lo que voy a hacer. Primero eliminé ese manchón de ahí negro. Que me estaba molestando bastante. Y lo que voy a hacer ahora. Es un ajuste general. Antes de pintar bien. Para tratar de eliminar esos grises lo más que pueda. ¿Cómo lo voy a hacer? Con control L o ajustes y niveles. Acá está. Esta ventanita de niveles. Lo que me va a permitir es. Justamente esto. Ajustar los grises. Los blancos. Los negros. Y acá. Se empieza. Acá está. Mira. Se empieza a revelar todo. Este gris. Fue lo que pinté. Es información de color. Por más que. Creas que hay negro. No. Siempre hay. Información de color. Vamos a tratar de buscar un punto que nos ayude. A mi me gusta. Mira. Lo dejo en 4. 2,11. Y 132. Y acá tenemos los negros. Los grises. Los blancos. Le doy ok. Y ahora sí. Con el pincel como te dije. Super puesto. Vamos a intentar. Mira. Si yo pinto por acá con blanco. Levanto los colores grisáceos que haya. Digamos. Los levanto hacia blanco o hacia negro. Ahora tengo blanco. Ahí existe un poco de información de color. Así que con la X. Puedo mover el color de frente y de fondo. Ahí va otro truco. Ya no sé. Perdí la cuenta. Si no desde acá. Lo que pasa es que yo evito tocar estos botoncitos con negro. Y los elimine. Bien. Y esto que está acá. Con blanco. Vamos a tratar de repasarlo lo mejor posible. Pero lo importante de esto es que. Ahí achicamos el pincel. Tratar de trabajar sobre el borde. Ahí. Porque se ven. O sea. Al ser una imagen que tiene como unos vellitos. Como unos vellitos en el borde. Como tenemos todos nosotros. Eso genera como una especie de halo. De luz. Que puede ser un poco molesto para la selección. ¿Sí? Ahí está. Si me voy un poquito no importa. Porque es la idea de este pincel de superponer. Que me puede ir del borde. Total. Si hay información negra. No la va a tomar. Solo afecta a lo blanco. O sea. Lo gris lo transforma en blanco. Fíjate que me estoy pasando y no hay ningún problema. Acá veo un pedacito de negro. Que lo elimine. Y vuelvo con X a lo anterior. Y ahí sigo. Acá tengo como un pequeño halo de luz. Que esto va a quedar en vos. A ver si te conviene dejarlo. Bueno. Voy a activar el RGB acá. Para ver qué es eso en realidad. Bueno. No me interesa conservar eso. Así que con la X. Pinto. Por acá. Como podés ver. Tal vez estés pensando. Uh. Qué bajón. Tener que. Pintar eso. Y bueno amigo. Qué va a hacer. Es así. O. Qué sé yo. Comprar un plugin. Que te lo haga solo. No. Pero es mejor hacerlo así. Porque. Tener más control. Sobre el flujo de trabajo. Y. Sobre qué cosas querés. Dejar a la vista. Porque ya estás pensando. En el aspecto de postproducción. O sea. Cómo va a quedar. No sé. Cómo se va a utilizar esta imagen. Listo. Seguimos trabajando. O voy a decir. Trabajando con el borde. Tratando de. Dejar o eliminar. Lo que no quiero. Este halo de luz de acá. De la pera. Ahí activo. Mi capa RGB. Ese halo de luz. No me interesa. Así que. Cambio a negro. Y pinto. Más cerca. Sobre el borde. Si. Si entro un poco. No hay problema. Porque. Este efecto de superponer. Me está protegiendo. Voy a avanzar el video. Hasta tratar de. Encontrar el punto justo. Bien. Hay unas zonas como esta. Que me está molestando demasiado. Así que cambio. El pincel. Y pinto directamente con blanco. Porque no lo estoy pudiendo cambiar. Porque claro. Es directamente un color pleno blanco. Y ahora sí. Vuelvo al modo superponer. Y sigo. Ojo que activé la capa RGB. Pero estoy parado en la capa alfa. Si. Lo que estoy pintando. Es la selección que va a haber después. Bueno bien. El borde. Que es lo más complicado. Ya está listo. Lo que deberíamos hacer ahora. Es pintar lo de el relleno. Vamos con control L. Probemos. A ver si puedo. Levantar todavía. Ok. Bien. Y aunque parezca un mamarracho. No te preocupes. Si. Voy a tocar acá el pincel de vuelta. Y ahora sí. Salgo del modo superponer. Al modo normal. Y ahora sí. Con nuestro color negro. Acá abajo veo esto que no va. Listo. Y todo esto del medio. O sea. De adentro de la figura. Lo debería pintar con color blanco. Así que para esto. Vamos a agrandar el pincel. Acá va otro truco. Con la tecla alt apretada. Y el clic derecho apretado. Hacia. Si vamos con el mouse. Hacia la izquierda. Agrana el pincel. A la. Perdón. A la derecha agranda el pincel. A la izquierda lo achica. Lo hace pequeño. Arriba. Lo hace difuso los bordes. Abajo lo hace duro los bordes. Vamos a hacerlo con el borde. Duro. Pero no en negro como hice yo. Control Z. Damos vuelta acá. En color blanco. Si. Que lo que queremos es la figura en blanco. Ahí está. Ahí está. Si activas el RGB. Puedes ver que hay como un rojo. En. En. Bueno. En mi caso es un rojo. En tu caso no sé que color puedas tener. Pero ese color en realidad. Es. Hace referencia a lo que es la máscara rápida. Y la verdad que a mi gusto la máscara rápida es una de las más importantes a saber. Te la dejo obvio acá en las recomendaciones para que veas. Cómo usar bien esta herramienta. ¿Si? Ahí está. Ahí con el color negro. Tienes un pedacito. Acá veo que hay un pedacito de color rojo. Es imperceptible pero lo vi. A ver. Destildo esto que está acá. Bien. Me quedó el pedacito de acá de nariz. Y. Listo. El resto van a ser detalles. Ahora sí. Bueno. Ahí ya tendríamos lista. Nuestra selección. Veo que hay como unos bordecitos acá. Que nos van a saltar a la vista cuando hagamos la máscara. Y lo vamos a poder seguir corrigiendo si queremos. Ojo con esto. Este. Esta imagen. Requiere de todo este trabajo. Y requiere de tal vez estas combinaciones de herramientas. Depende para qué tipo de archivo tengas. O qué tipo de foto tengas. O la iluminación de tu foto inclusive. Puede que tengas que usar menos herramientas como la que te muestro. O tal vez más. O bueno. O tal vez igual. Bueno. La selección ya estaría. Tenemos. La capa del canal alfa 1. Ya lista. Es una transparencia. Si. Lo negro es sellado. Eh. Y lo blanco es lo que se ve. Bueno. Vamos a activar acá. Basta de echarla. Y ahí se puede ver. Voy a destildar esto. Y me paro en RGB. Para poder seguir trabajando el documento. Importantísimo esto chicos. Porque si no. Te vas a volver chango. Listo. Vuelvo a capas. Y ahora lo que puedo hacer es. De diferentes formas. Por ejemplo. Control. Clic. En la miniatura de alfa 1. Vuelvo a capas. Y hago la máscara. Tan 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 tan. Bueno listo. Ya la máscara estaría hecha. Ahora todo es cuestión de refinar algún que otro borde. ¿Sí? Como se puede ver. Por ejemplo. Por acá. O por acá. Y vamos a usar un truco similar al anterior. Este es muy obvio. Así que toco el pincel con la tecla B de brush. Acordate eso. B larga de brush. O B grande. No sé cómo se dice en tu país. Ojo con los trucos. No sé. Si alguien me puede decir en los comentarios cuántos trucos dije. Le doy un premio. No sé. Ah. Hablando de premios. Te propongo esto. Tal vez tengas alguna imagen. Que sea muy complicada para que le saques el fondo. Listo. Envíamela al correo que te voy a dejar en la descripción o en los comentarios. Para ver si realmente es un desafío. O no tenías ganas de trabajar en serio. Y te muestro cómo le puedo quitar el fondo. Así que. Dale. Animate. Vamos a intentar con los desafíos. Bueno. Acá tenemos. Este. Es lo que yo te decía. Este halo. ¿Sí? Este reborde. Se da por. Como la luz rebota justo. En la forma en la que está. La dirección de la luz. ¿No? Acá se puede ver también. Acá hay unas zonas. Que también las podría eliminar. Rápidamente. Apenas te das cuenta. Listo. Y este borde de acá. Lo podemos eliminar. Como te dije. Con doble clic. En la miniatura de la máscara. Para activar. Lo que es. Las propiedades de esta máscara. Con alguna de estas selecciones. O. De la forma. Que yo prefiero. Es la siguiente. Muy bien. Parados. En la miniatura. O podemos entrar. Yo prefiero hacer lo siguiente. Mirá. El borde está como muy comido. Muy serruchado. Yo voy a ir a filtro. Voy a ir a desenfocar. Voy a ir a gaussiano. Y acá. Bueno. Desenfoco todo lo que es el blanco. Ahí se puede ver el ahora y el antes. ¿Sí? Lo que voy a hacer es darle ahí. Ok. Un 0,6. Me parece bien. Mientras salgo acá. A ver. Le doy control Z. Y te muestro como estaba antes. Y ahora. Control Shift Z para adelante. Como está ahora. Ojo. Es otro truco. A ver si alguien me puede ayudar. ¿Cuántos trucos dije? Porque la verdad que no sé. A mí me van saliendo. Listo. Ahí tenemos el borde difuminado. ¿Sí? Vamos a crear una capa de fondo para ver el relleno. Con la tecla D activas el blanco y el negro por defecto como está acá. Si no tocas acá y es lo mismo. ¿Sí? Ahí va otro. Y acá va otro también. Con la tecla Alt o la tecla Control y el botón de borrar Backspace. Puedes rellenar con color rápidamente blanco o negro que en realidad son los colores de frente o de fondo que tienes acá. ¿Sí? Vamos a dejarlo ahí en blanco. Bien. Y ahí se puede ver que ese reborde es un poco molesto. ¿Sí? Así que le pusimos el efecto de Gabussiano a la miniatura que está acá. ¿Te acordás recién? Bien. Y lo que voy a hacer ahora es con Control-L o si no, justes acá, Control-L para el atajo de niveles. Lo que hago es jugar con esto para tratar de minimizar ese reborde que es bastante tedioso. A ver ahí. Ahí puede ir queriendo, eh. Ojo. Ok. Bueno, ahí me gustó mucho más. Entonces, de hecho, podríamos hacer... Ah, mira acá. Enganché justito. Ahí está. Ahí lo saqué. Quedó un pedacito ahí como de recortado. Bueno. Lo que podemos hacer es seguir ajustando esto de forma manual, como estoy haciendo ahora con el pincel. Tal vez con el lazo, si no, con la L de lazo. Ahí va otro. Selecciono lo que quiero eliminar. Ahí está. Ahora con el pincel lo borro. Deselecciono. Y listo, ¿sí? Me empieza a pasar esto. Al combinar herramientas lo mejor es seguir con alguna en particular por un trozo de la imagen. Y si no, para que termine con este. Ahí está. Voy a rellenar acá. Y si no, para rellenar, como tengo todo seleccionado, con la tecla Alt y el de borrar Backspace, relleno con el color de fondo, que es blanco. ¿Sí? No, con negro, perdón. Con negro, ya estoy. Como loco con los estajos. Bueno, ahí está. Listo. Control-D, deseleccionamos, ¿sí? Y lo que podemos hacer entonces, si no, sería sobre la miniatura de la máscara otra vez, ir a filtro y repetir el filtro que dimos acá. Y acá, esta difusión ya, ahí sí, me gusta como queda. ¿Sí? Y si no, con Control-L otra vez, podemos jugar de nuevo para refinar esto. Y listo. Bueno, esta zona de acá, tal vez requeriría un poquito de pincel. Y listo. El cabello nos quedó un poco así porque la capa de transparencia, de alfa, estábamos, bueno, tomando claramente esta zona de acá. El pelo, por ejemplo, como podrás ver, podemos trabajarlo de dos formas distintas. Podríamos doble clic en la miniatura y usar las herramientas de cabello para reseleccionar esta zona de acá. O tal vez lo que podríamos hacer, que no lo voy a hacer ahora porque lo voy a dejar para lo que iba a ser el tutorial de eliminar el cabello o recortar el cabello. Lo primero es crear una selección sobre el borde y después trabajar con los efectos o las opciones de fusión. Y de esa forma vamos a poder conservar hasta el último detalle del último pelo. Y lo más manual sería, en todo caso, con el pincel. ¿Sí? Meternos pelito por pelito o crear un pincel especializado para el tipo de archivo. Podemos crear un pincel con forma de cabello para repintar cabello o traer el cabello que tiene la imagen con la forma del pincel del cabello. Una cosa me da loca y extraña, pero bueno, que se puede hacer y se suele hacer. Bueno, amigos photoshopperos de la vida, espero que esta información les sirva. Los espero en los próximos videos, que les enseñe cosas también muy particulares, relacionadas. Espero que les sirva, que se suscriban. Los invito a que sigan viniendo. Realmente tengo un montón de herramientas más para proponerles. Y si quieren alguna en particular, ya saben, me la dejan en los comentarios. Nos vemos la próxima. Chau.